Pues continuamos con el Road to Orion, hoy vamos a sacar el arma número 50, la penúltima arma de oro Vamos a sacar la Lothwood, que las escopetas, pues para esto estaba esperando que metiese en cargamento Tiene desafíos sencillos, conseguir bajas con silenciador, 20 bajas con arma apoyada, 25 kills de un tiro Y luego rachas de 3, que yo creo que va a ser bastante, bastante sencillito Los que estéis viendo esto en Youtube, ya estáis leyendo ahí a la gente del chat Dejad un like, una buena suscripción, porque falta súper poco para terminar de sacar todas las armas de oro Vamos a darle caña con la escopeta de dos cañones Y vamos a ponerle un silenciador, alguno que me dé, por ejemplo, esto cuenta como silenciador, ¿no? O este mismo, yo que sé, uno que me dé poca dispersión Menor dispersión, esto por aquí, vale Vamos a poner algo para poder apuntar más rápido Lo voy a apuntar con la mira, ok Podríamos poner un láser, podríamos poner... ¡Uy! ¿Sabéis lo que pasa? Que es que para los desafíos Podemos poner la aposta Pero para los desafíos hay veces que se raya De cara a tener que sacar los desafíos, o sea que se lo voy a poner Pero si se bugea se lo quito Se lo quito en algún momento Y láser... ¿Hay alguno que haga que apunte esto? Lo hice, es pintada, disparada Oye, ¿qué es esto mismo? Vamos a ponerle un camuflaje así Waxing Dongo, 1, 2, 3 Este, el Tigrasu Es que le han metido un foco aquí, o sea, parece que estuviese el camuflaje más guapo Pero es que le han metido una luz aquí en la cara Venga, silenciador Kills con arma apoyada Y baja haciendo tricho 360 Esto va a ser rápido O sea, 40 bajas con silenciador 20 kills con arma apoyada, un tiro No creo que sea muy complicado esto, ¿no? ¿Qué decís? Lo que dice Denis, que todo el mundo lo aprenda Código Sina En la tienda de Warzone 1 Porque aquí no hay todavía código de creador, ¿no? No han metido... No hay ni tienda, tú No hay ni tienda, o sea, que imagínate Vamos a ver qué tal esto Vamos a ver qué tal Nos ponemos la Lovewood Muteamos a la lobby Fantástico Kills con arma apoyada Ah, ¿ahora en dominio? ¡Qué hostia! Un poquito, ¿eh? O sea, ahora en dominio Porque en Soft House Que no está la lista de partida de Soft House En Soft House cuando morías Hacía como la animación de la cámara al bajar Tiene sentido que eso no esté puesto aquí en cargamento Porque el cargamento es Hace spawn, matas, morí Matas, morí Matas, morí Matas, morí Matas, morí Eh, vale Vale No creo que tenga mucha complicación esto Bueno A ver A esa distancia lo mismo me motivó un poco Pero claro Las escopetas en otro mapa Como que negativo Ah, yo sí me he cambiado las ventajas, ¿eh? Las ventajas Vamos a ponernos Esto de aquí con manos ágiles 100% manos ágiles Uy, le falló a ese De cara a poder recargar esto más rápido Cuando lo tengamos desbloqueado Porque es que si no El meter las dos Los dos perdigones Va a ser un poquito lento Pero esto mata bien, ¿eh? No sé Yo creo que va a ser un poco, pues Como la La francopeta que nos sacamos La Bryson Mira, nivel 29 Nivel 28, perdón Va a ser rapidillo A ver si pego unas hostias Esto tiene un alcance Yo mira que alcance tiene, ¿eh? Bueno, por hablar Por puto bocas Tiene igual porque recarga un mano ágiles, ¿no? Me natimaron Ayuda Tachó Eh, ahora El tema es que ojalá Que con la munición de posta Me esté contando Deberíamos de tomar B Porque si no Hay Call of Duty Que si no tomas la bandera Una de las banderas Durante un rato Como que se acaba la partida Nos acabamos de tomar B ¿Por qué nos apoya? Le estoy dando a apoyar Nos apoya Se con un beetle Oh, madre mía Cómo va esto, niño Cómo va esto, niño ¿Qué es esto, tú? ¿Qué es esto, colega? ¡Me la pegó! Le tiramos el uve todo, ¿eh? Pero escúchame Pero escúchame Cómo mata esto Pero escúchame ¿Pero cómo puto Mata esto así? Ay Ay, no me puedo Inquinar bien, tío Ojalá me esté contando Porque si no me cuenta Por la posta Me jodería Será posible Que gusto me quito Y sale un Neymar Si no me cuenta Por la munición de posta Me jodería mucho Me pondría muy triste Llevo silencio mortal Hasta más silencio mortal Vale Tampoco es mala Ponerme la barricada Pero vamos Que Qué hostia Qué hostia 25 bajas De un tiro con Es la 725, ¿correcto? Es la 725 Del Modern Warfare 2019 That is correct Sale hasta Hasta toma el puesto El Hostia puta Qué hostia Le he pegado, colega Tiro lejano O sea que para sacar Tiros lejanos Tanto de escopetas Como de De subfusiles Va a ser sencillo Me toca apoyar Le he pegado A los dos Es que Mira, mira Cómo matáis Esto Ahí le he fallado El segundo No se apoya Hay algunos sitios Que le he dado a apoyar Y Y no sé si es por el ángulo O por qué Yo reconociente acá Me escucho ¿No viene? Uy, chocolate ¿Cómo? ¿Cómo que no ha chocolate? Una polla Una polla Tú Una polla Que no ha chocolate Eso Vale Se está metido mucho Por el medio Está bien Oye, esto Esto va Va fresco Ah Que no No Que no me voy a girar Ahí Va fresquito Oye, compañero Realmente Creo que para la gente Que se quiera sacar Camuflajes Cargamento Va a ser Vamos Farmeo Así Y me gusta mucho Como se ve A pesar de estar así De noche Estar en un buque Y tal Me mola, tío Me mola, me mola Le veo un buen rollo Uy No sé cómo lo he matado Me mola A ver Por aquí ¿Quedaré? No A ver Está bien Pero tampoco nos motivemos Para emoción Para emoción Compañero Onion A tu derecha No, ya le mato yo No te rayes Lo mismo no Lo mismo no Aquí mucha gente Se va a poner Con el exceso de medios A ponerse El escudo Soy una puta torreta ¿Cuántas kills? Es que lo mismo tengo Las kills con armas Llevo 50 kills Seguro que todavía No tengo todas las kills Con armas apoyadas ¿Estáis seguros De que no tengo Ah, mira 20 kills Con armas apoyadas Vale ¿Qué más? 40 baja con silenciador Vale ¿Qué más me falta? ¿Qué más me faltaba? Kills normales Supongo que lo tendré Estamos ya con la racha De tres Estamos ya con la racha De tres Me falta algo más Estoy confuso Porque eran Kills con silenciador Con arma apoyada Tío, te voy a morir Y creo que ya no Ya estoy con la racha De tres Que por cierto Por cierto No lo he comentado Pero me decía El desafío que era O sea No me ha salido Desafío desbloqueado Sino que ahora me dice Qué desafío completado Bueno, algo que debía Haber estado de salida Del juego Pero Al menos ya me dice Qué desafío es Vamos a tirar esto Vamos a empezar a matar Bueno, empezaba a matar Llevo 60 kills O sea Si los Beatles Si me saco más Beatles Y esto empiezo a matar Lo siento, Roce Puede ser mi primera partida De más 100 kills ¡Ah! Qué falso Mierda Vale Me voy a tirar el Deddy Qué hostión Qué hostión Lo que pasa es que El Beatle No es buena idea Para la racha de tres Porque muchas veces Se raya Espérate ¿Qué pasa si hago así? Ah, vale Se pega aquí Pilla como la La superficie plana Por así decirlo What the fuck Qué colateral ¡Uy! ¡Oh, Dios mío! Puto hitmarker, tío Puto hitmarker, tío ¡Ah! Y vamos ahí En buena racha Vale Yo, yo, o sea ¿Podré sacarme? Tiro libre ¿Podré sacarme el oro En esta partida? ¡Cómo te salvé, boludo! Eh, quiero tirar Esto Quiero tirar Bueno, ya está Tírame el Beatle, tío Me da una rabia Lo de la racha Que no tira La que tú quieres tirar Ok Es raro que las escopetas No tengan A bocajarros, ¿no? Creo que le mato El Neymar, eh Espectacular La carga de Perforadora La carga de Perforación Vale Tiramos el WAP Vale Ok ¡Ay! Que tarda mucho Esto en recarga Y eso que va Con las putas Manos ágiles Esa no va Muy para allá Esa Esa perforadora ¿Están yendo de la partida O qué pasa? Vale, fallo Se están pirando Se están pirando Vale, por aquí Puma Ok Voy a pegarme esto Eso por ahí Dejale la bandera Para que hubiera un pelín más ¡89 kills! ¡Ah! ¡Ay! ¡Mata a Beatle! ¡Beatle! ¡Ven aquí a cosas, Beatle! ¡Y mi puta escopeta! ¡Nooo! ¡Nooo! 92 kills ¡Nooventa y dos kills Con la escopeta ¿Y yo me tiro en el que da? Escúchame Escúchame ¿Qué me falta Para sacarme el oro? ¿Qué me falta? O sea ¿Qué cojones? Ya veréis Qué chulo La siguiente partida De esta Ya veréis Qué chulo Espectacular Si tengo 5, ¿no? Armas Lockwood Personalizar Me he quedado Me faltan 3 rachas de 3 Para sacar el oro Pensaba que esto iba a ser rápido Pero tampoco pensaba Que iba a ser tan, tan rápido Lo bueno Que pega buenas hostias Y lo bueno Es que te cuenta la aposta Anda, la aposta Se puede personalizar también Qué chulo Eh, que te cuesta la aposta Para sacarte el camuflaje O sea, que es muy guay Pues 3 rachas de 3 92 kills Me cago en la puta También No tener manos ágiles Con este arma Te obliga Hasta que no tengas manos ágiles Para poder recargar más rápido Que eso es más o menos Mitad de partida Así que te obliga a jugar Un pelín más pasivo ¿Sabes? Porque recarga Muy, muy lento Pensaba que soy un tío Que lo roba ¡Aaah! ¡La piña! Les tengo que matar A un señor más No me jodas Eh No os lo he dicho ¿Qué iba a pasar esto? Manos rápidas Dos Y tres Una rachas de 3 ¡Grande Hippie! Muchas gracias Hippie Con esa azul Let's go No me he suscrito Muchas, muchas gracias Y tres Una racha más de tres No sé si Gai Mira, mira como se mueve el cañón Cuando Strive Creo que eso Eso es el oro De la nueva El nuevo escopeta Por la cara ¿Sabes? De la Lothwood Desbloqueada De la 725 Arma de oro Número 50 Solo nos queda Una escopeta Chicos Solo nos queda Una escopeta Para tener Todas las armas De oro Desbloqueadas Tenemos que ir Con los platinos Tenemos que ir Con el poliatómico Espectacular Oye, muy bien La Lothwood A ver, también Es lo que digo Te pones a jugar cargamento Pillas una lobby de dominio De punto caliente Que dura 10 minutos Y matas, mueres Matas, mueres Matas, mueres Pero al final Son 10 minutos Que no paras de matar Y te sacas Pues eso Casi 100 kills En una partida Con lo cual Venimos aquí Lothwood Personalizar Aquí la tenemos de oro Vamos a A ver Cómo se hacía esto Esto por aquí Así Aquí tenemos La nueva Que no es nueva Coño La escopeta 50 de 51 Solo nos falta Para tener Todas las armas De oro Solo nos queda Si no estoy equivocado La Bryson 890 Pero que esto Lo sacaremos En el siguiente Vídeo Y de esta manera Tendremos 51 de 51 Armas de oro Empezamos con los platinos Que los platinos Van a ser rápidos Porque los tengo ya Casi farmeados Y los poliatómicos Headshots Jugando Por cierto Está bugueado Pon aquí que tengo 0 Platino Pero alguno tengo Está bugueado No os rayéis Los poliatómicos Sacar cabezas Va a ser fácil Un cargamento Va a ser fácil O sea que falta Muy poquito Ya que sí Para tener el Orión Que bien Tira Lua V Pa' saber Dónde están ellos Yo te campearé Mi arma dispararé Después de estar Noqueado Todo Yo te lo te haré Al Gulag Te mandaré Sin clase Te dejaré En el Warzone Pa' ganar Tienes que jugarlo bien Y iremos así